Día martes, martes 8 de septiembre y ya va faltando solo 10 días, 10 días. ¡Ea! ¿Cómo están? Mire, hemos vuelto a esta parte de... ¡Pero qué maravilloso! Mire, la losita lavada, la champaña fría... La lechuga por allá. La lechuga en combustible. Eso, y mucho más. Y nosotros nos vemos así como en una cocina de verdad, oscuritos. Sí. Oscuritos, Matías. Bienvenidos a todos. Tenemos de vuelta a esta sección. Ha vuelto el único, Aline y Igualable. Y ha vuelto de Vitalia. ¿Cómo están, Matías? ¿Cómo están en sus hogares? Bienvenidos a esta cocina donde queremos compartir con ustedes un desayuno simple, sencillo, mientras leemos noticias, mientras comentamos, mientras tomamos mate, por ejemplo. Un rico mate que quiero agradecer, de hecho, a Mate Spilling, una emprendedora de aquí de San Javier que vende estos lindos mates. Mire, qué bonito. Mate y también la llevo. Tiene un grabado, ¿qué dice? Tiene un grabado, dice, trabaja tan duro que tu firma sea un autógrafo. Ah, claro. Increíble. Para allá va. Frases de tipo Coelho. Para allá va Walter, ¿eh? Ya firmando, sale de este canal y... Y firmo mates como loco, y firmo chuletas y todo eso. De todo un poco. Increíble. Y es con uno, damos inicio a este programa y damos inicio también a esta nueva forma de partir el programa porque vamos a cocinar. Hoy día vamos a hacer un desayuno de invierno, todavía no es que de invierno, así que unos huevitos con queso, salame. Algo poco. Algo poco. Pero eso sí, una técnica bien interesante es en vez de usar aceite, porque el aceite de maravilla que nosotros usamos o de soya es bastante nocido, fíjate. Es usar mantequilla. ¿Por qué la mantequilla? Porque, ¿cuál es la composición básica de la mantequilla? Leche. Es básicamente leche y sal. Crema de leche y sal, no tiene ningún otro ingrediente. Es más, si usted ve acá en el etiquetado dice ingredientes, leche, sal. Sería todo, sería todo. Pero vea usted una margarina. Cualquiera podría hacer entonces. Cualquiera podría hacer mantequilla con su propia vaca. Si usted ve una margarina, vea la cantidad de ingredientes emulsionantes, estabilizantes que tienen, acentadores del sabor. ¿Para qué? Para poder crear un elemento que cuesta, obviamente, una cuarta parte de lo que va a una mantequilla, pero que es absolutamente nociva. Dentro de los últimos estudios que hay, Mati, fíjate que se habla de no cuidarse tanto de las grasas, sino que tratar de evitar un poco más el tema de los carbohidratos y también el azúcar. Por ahí es donde va la cosa nociva para poder ser más guatón, encuentro yo. Sí, no tanto de las grasas y todo eso. Oye, mientras comenzamos entonces a preparar este desayuno. Pero claro que sí. Vamos a revisar el informe del tiempo para saber cómo está, porque ya tenemos algo de nubes por afuera. Está aquí, papito. Sí. Sí. Se supone hay algo de chubascos débiles hoy por la noche. Sí. Así que vamos a ver, mientras Walter ahí comienza ya a encender el gas. Walterini, por favor. Walterini, perdón. Walterini. Estoy hasta durmiendo. Walterini lo llevaron a, o sea, a Walter lo llevaron a residencia sanitaria ayer. No sé si viste cuando se tomó su PCR. Sí, ayer en Italia la pasamos Malini. Partimos con Constitución, la perla del Maule que para hoy espera una máxima de 12 grados. Cielos completamente nublados por la mañana y se espera ya que por la tarde, mientras la noche haya algo de nubes ya variando, despejado, pero con algunos chubascos aislados y vientos entre 25 y 40 kilómetros por hora. Lluvia ya muy débil por la noche. Iniciando ya lo que va a ser el día miércoles. Se espera que comience la madrugada cubierto de lluvia, muy débil eso sí, pero ya entrando en la mañana habrá nubosidad parcial durante todo el día con temperaturas que irán entre los 9 y los 16 grados. Ya el día jueves y ya casi cuando queden ya el día jueves, vamos a estar a jueves 10, ya van a ir quedando solo 8 días para lo que es fiestas patrias. Se espera una mínima de 8 grados, una máxima de 14, nublado durante la mañana y nubosidad parcial por la tarde. Eso con respecto entonces al tiempo en Constitución. Única temperatura mayor al menos en la semana será el día de mañana miércoles con 16 grados. Nos vamos a Talca. Talca, Talca, la capital regional que aún está a la disyuntiva. Fíjese en lo de la lluvia. Mañana se sabe si es que Talca finalmente entra o no entra en cuarentena. Uy, sí, esperemos que no. Bueno. Se espera para hoy una máxima de 13 grados en la ciudad de Talca, nublado durante la mañana y ya por la tarde, nublado y chubascos aislados. Chubascos que van a estar acompañando ya hasta la madrugada de mañana miércoles, que se esperará unas temperaturas entre los 9 y los 20 grados con nubosidad parcial durante todo el día. Así que ahí al menos solamente los chubascos desde hoy en la tarde hasta la madrugada de mañana. El día jueves, jueves 10, unas temperaturas que irán entre los 6 y los 15 grados, nublado durante la mañana y ocasionalmente nubosidad parcial por la tarde. Parejito, parejito. Entonces, muy similar el tiempo en Constitución y en Talca. Vamos a ver cómo estará Linares. Ah, Walter ya comenzó ahí, ya sacó un trozo de... Sí, yo no, no, me puedo aguantar en la hambresita. Ah, sí. Mira, ya tenemos la mantequilla. La mantequilla tiene una mejor tolerancia a las altas temperaturas, es como el aceite de oliva. Ojo que la mantequilla no se queme, eso sí, porque hace muchos años se usaba, era llamada mantequilla negra en la cocina, que queda muy rico, pero que es altamente tóxica. ¿Tóxica en qué sentido? Tóxica porque genera toxinas. Es que no debes ingresar a tu cuerpo. Ah, ya, maravilloso. Sí, así que la mantequilla ahí nomás, colorcito amarillo, derretida, y vamos a hacer estos huevos maravillosos para que los podamos compartir aquí, compartir con la gente también. Y un desayuno, mira, tenemos dos huevos, esto es para cuatro personas, un par de láminas de salame. Desayuno que, al menos nosotros, si lo comemos, va a tener que ser durante comerciales. Exactamente, sí, porque fíjate que el salame lo que aporta es sabor, mucho sabor. Y harta caloría. Y harta caloría, pero insisto, yo creo que deberíamos dejar de comer más carbohidratos. ¿Y a qué me refiero con carbohidratos? Pan, por ejemplo, en cantidades extremas, fideos, pastas, todo ese tipo de cosas, y darle más quizás a las verduras y la mantequilla, la verdad es que no, en una dosis normal, no pasa nada. ¿Normal en el rango de personas o normal en el rango de personas? No, normal en el rango de personas. Mira, tenemos acá el envase de mantequilla y le saqué por lo menos 15 gramos, una cosa así. Nada más que eso. La idea no es comerse el envase entero dentro de una margarita, sino que disfrutar, obviamente, de los sabores que nos permite este tipo de alimentos que son más sanos que otros que son ultraprocesados, como por ejemplo la margarina. Seguimos revisando entonces el tiempo mientras pasta ya se dispone ahí con el primer huevo en ese sartén. Sí, mientras yo sigo aquí con el huevo. Nos vamos con Linares que al menos también espera un clima muy similar a Constitución y Talca, 12 grados la máxima para hoy, nublado durante la mañana, y ya chubascos por la tarde, chubascos aislados, y chubascos que también van a estar acompañando a los linarenses al menos hasta la madrugada de mañana, miércoles 9, cuyas temperaturas van a estar oscilando entre los 9 y 20 grados, nubosidad parcial durante todo el día de mañana. Ya para el jueves también se repite el panorama, nublado por la mañana, nubosidad parcial por la tarde, temperaturas que irán entre los 6 y los 15 grados, muy parejo el clima en las distintas comunas, Walter, de la región. Mira, hoy iba a llover, fíjate que yo pensé que anoche iba a llover, anoche estuve Anoche sí, de hecho cuando no íbamos ya había como bastante nube que... Estuve desperto hasta muchas horas pensando en los cuentos del doctor José... De la cripta. Y en los cuentos de la cripta también. No, estaba trabajando en realidad hasta largas horas de la noche, y sentía que iba a llover, fíjate, estaba como la humedad para eso, salí ahí a guardar el auto a ver por qué mi perro lloraba tanto. Los espíritus chocarreros. Los espíritus chocarreros, salí, le pregunté, no me respondió nada, así que asumo que no pasó nada, si no me hubiese dicho cualquier cosa en lenguaje perruno, pero no me dijo absolutamente nada Blatzito, así que no pasó nada nomás, no pasó absolutamente nada. Seguimos aquí, ya tenemos el salame salteado, mira qué olor querido, aunque tengamos mascarilla. No, al menos no lo siento todavía él, pero ya se va a sentir. Bueno, yo sí lo siento acá, eso te pasa por no cocinar. Sí, tenemos acá ya el primer huevito. Dos. Dos huevitos. Ahí ya estoy sintiendo a él, tu preparación. Muy bien. Oye, mientras das con los tres huevos ahí el... Vamos con las farmacias de turno en las distintas comunas de la región. Comenzando siempre por Linares. Linares para hoy, la farmacia de turno es... Farmacia del Dr. Simi, con bailing. ¡Eja! Con dance vendrá el... Hace tiempo que no había el corporeo. El sensual Spider-Man también a bailar con el Dr. Simi o no. En Santiago ha seguido esa situación. Sí, ¿y hacían batallas de baile? Fue un gran crossover ahí en Santiago. No, fue todo pasando. Ya. Comenzamos entonces, farmacia del Dr. Simi. La tía de Picacho también dice el director. Linares, ubicada en Januario Espinosa, número 612. ¿Está seguro Januario Espinosa? No sé. Bueno. Talca Centro, farmacia Salcobran, en 1 Sur 1403. Puede que haya una sucursal en Talca Perimetral. Farmacia Vida y Salud, en Avenida José Ignacio Carrera Pinto, número 175. Y en San Javier, farmacia Vida Nueva, en Arturo Prat 2530. Hacemos un repaso rápido de las farmacias. Farmacia, me entrabeo a Walter ahí, ya encarnizado en esta guerra con el queso ahora. Soy yo versus queso, sí. Linares, farmacia del Dr. Simi. Januario Espinosa, Espinosa 612. Talca Centro, farmacia Salcobran, en 1 Sur 1403. Talca Perimetral, farmacia Vida y Salud. En Avenida José Ignacio Carrera Pinto, número 175. Y San Javier, farmacia Vida Nueva, Arturo Prat 2530. Ahí están entonces las farmacias de turno del día de hoy, en Linares, Talca, San Javier. Mira, oye y... Ahora, en el lapso que teníamos la gráfica. No, ya me lo comí. Hay que hacerlo de nuevo. Mira, tenemos acá ya... Ingredientes. Tenemos huevitos, una pizca de sal, tenemos también salame, que en realidad no necesitamos sal, porque tanto la mantequilla como... Tú dijiste que el salame era para brindarle un poco más de sabor. De sabor, sí. Tiene mantequilla, tiene huevos, reemplazamos el aceite por mantequilla. Tiene huevos, tiene salame, 5 láminas de salame picaditas, y tiene un par de láminas de queso que también picamos para que podamos agarrar aquí la textura y el sabor del queso, que también aporta sal. Por lo tanto, usted sabe que el sodio es una de las cosas medias malas que tenemos por la vida, así que no echarle más sal de lo que ya aportan los ingredientes que tenemos aquí cocinados. ¿Te acuerdas cuando se dio a conocer que los restaurantes no iban a tener los saleros en las mesas? Sí, todos sufrimos. Saludamos a MC Beckham, que viene acá ingresando, haciendo entrada triunfal a nuestro canal. Oye, ya tenemos acá estos huevitos preparados. Vamos a esperar que se toste un poquito el pan. Oye, esto está recomendable para alguien con problema de colesterol. Claramente, esto es un desayuno de una vez al mes. Al mes. Oye, ¿te parece revisar algunas noticias mientras revuelves ahí y terminas tu preparación? Sí, pero mira, yo te voy a decir algo. Es más sano comerte esto con un vaso de agua mineral o con un té con endulzante que una ensalada o un pan light. No, marraqueta no tanto. La marraqueta es bastante sana, fíjate. Un pan light con un vaso de Coca-Cola, por ejemplo. Patricio, ¿escuchaste? Patricio, yo sé que esto te duele. Lo que te estoy comentando, sí, es lamentable, Patito. Pero es verdad, es verdad. Sí, la verdad es que el azúcar es uno de los venenos que nos han impuesto. Y ojo, que el azúcar viene en todo. De repente uno dice, ¿pero cómo va a traer azúcar este sándwich? Este pan, por ejemplo, el pan de hamburguesa trae azúcar, fíjate. Sí, porque la consistencia igual es dulce. Y muchos elementos que uno cree que no traen azúcar, traen azúcar. Y por lo tanto es un veneno como invisible que nosotros nos vamos ahí acostumbrando a tener en el cuerpo. Y la verdad es que es bastante nocivo. Es un carbohidrato que no aporta absolutamente nada. Es de combustión muy rápida. Por lo tanto, en lo que no alcanzaste a consumir, adivina. Ahí. No, aquí no hay azúcar, compadre. Aquí hay cerveza, cerveza artesanal. Cerveza artesanal, asaditos también. ¿Y sería eso? El guatón parrillero. Sí, el guatón parrillero. Acá tenemos estos lindos panecillos. Ya vamos a retirar porque si no vamos a tener un fuego acá. Oye, vamos a revisar las efemérides del día de hoy. ¿Qué pasaba? Un día 8 de septiembre. ¿Habría un Valtellini Gordini cocinando hace tanto tiempo? Sí, puede ser. Puede ser, ¿ah? Alguno a lo mejor está cocinándole a Reyes. Sí, con esto, un rey en dos meses me lo tengo en el cajón. Partimos con el año 1636, año en el cual se funda esta gran casa de estudio estadounidense en la que muchos de nuestros políticos, Valtell, dirigentes, políticos, hicieron clases o fueron también incluso a prepararse. Tendrían de, no voy a decir nada mejor, pero clases de cómo meter las manitos. Sí, a los bancos. A los bancos de provincia. Sí, oye, pero y después cuando iban a estudiar allá, después uno preguntaba y decía, no, si este caballero vino una vez, andaba vendiendo chocopanda y lo echamos. Oye, la Universidad de Harvard se fundaba un 8 de septiembre del año 1636, en inglés, Harvard University, que es una de las instituciones educativas con mayor prestigio en los estados juntos y también en el mundo. Se considera la más antigua de los Estados Unidos de América, fundada el 8 de septiembre de 1936, como New College Cambridge, en Massachusetts. Ahí es donde estudiaba tu, tu, tu y Salomón, ¿no? En Massachusetts. Fue rebautizada el 13 de marzo de 1639, tres años posterior, en honor a John L. Harvard, uno de sus principales mecenas. Harvard es una universidad privada y cuenta con el mayor presupuesto manejado por una universidad en el mundo. Impresionante. ¿Y tú te dirías estudiar periodismo, periodística, hardware? ¿Habrá periodismo en Harvard en una carrera tan humanista? No, debe ser periodismo. Bueno, la U de Conce. Terrial. La U de Conce igual es buena, es periodismo. Yo, de verdad, amigo, lo quiero felicitar. Le ha traído profesionalismo, frescura a este canal. Ah, mucha gente. Rigurosidad. ¿En serio? ¿En serio? Es un tipo que sabe lo que hace, lo que dice, no sabe dónde está parado. Claro, pero eso ya a nivel personal. En términos profesionales, la verdad es que es un tremendo profesional nuestro queridísimo Matías. No, yo solamente aquí en la cocinita, amigo. Mira, ya le tengo listos los pancitos. Mira, qué maravilla. Mira, vamos a terminar la efeméride y vamos a dar, a abrir. Bueno, en promedio, esta universidad tiene una población estudiantil de alrededor 6.650 estudiantes de pregrado. Esto en el primer ciclo y unos 13.000 a nivel de postgrado, que corresponde al segundo y tercer ciclo. Siete presidentes de los Estados Unidos se han graduado de esta universidad. Sí, míralo, míralo, la tía, el kiosco ahí, ah, no, no hay. No hay, no, ahí no venden pan con mortadela lisa a 200 pesos. No, donde yo estudiaba, había como piso menos dos, la tía que vendía los mini DB y los rollos fotográficos. Pero era casi como ir a comprar copete a un clandestino, así bajaba una escalera en un rinconcito ahí. ¿De cuánto rollo me va a querer, mijito? Y sacaba fotocopito, pero era así. Hay uno estudiado, habla Black Institute. Habla Black. Sí. Oye, mira, aquí ya tenemos la preparación. Es como Howard, mira. La preparación, sí, de hecho, parte del nombre que tomó la escritora J.K. Rowling fue justamente de Harvard, Howard, es un juego de palabras. Y Azkaban en realidad es Alcatraz, porque también estaba en una isla, no sé si te acuerdas de la película. Sí, pero por supuesto, hay una película de eso inclusive. Ya, vamos a ver, mira, tenemos estos 12 lindos panecillos para usted. Uno para Walter y el otro también. Sí, me voy a comer estos dos panes mientras hacemos una pausa. No, mentira, los vamos a compartir con todo el equipo. Tenemos acá huevito, huevito sabroso, salame, medio centímetro de mantequilla de un pan chico es suficiente. Reemplazarlo por el aceite y la verdad es que el sabor que aporta la mantequilla, el sabor que aporta el salame. Imagínenselo con un cafecito de grano, con un cafecito cortado, un cafecito de tarro. Pero bien fuertón. Qué desayuno, compadre. Desayuno de campeones. ¿Qué desayuno de campeones? ¿Para qué? Para no estar picando después a las 10 de la mañana. ¿Qué otro pedacito de pan? ¿Qué otra? ¿Qué una bebida en lata? No, la idea es con esto llegar por lo menos al almuerzo. A eso de las 2 de la tarde. De las 1 o 2 de la tarde y un buen almuerzo. Y que también después vamos a preparar almuerzos así livianos. Fíjate que aquí somos... ¿Ensalada? Tú no eres amigo de las ensaladas. Sí, fíjate que sí. Me gustan mucho, pero las ensaladas verdes. Con harta mayo. No, 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 en serio. Brócoli, lechuga, soy perobrigio. Con mayo. Para el repollo, con mayo, claro que sí. Bueno para los encurtidos también. Chucrut, pepinillo, cebollita, cebolla en escabeche, ají en escabeche, ese tipo de cosas me gustan. A mí me gusta el atún con pepinillos. Atún con pepinillos, sí. Yo lo había hecho, pero nunca lo había preparado. La verdad es que lo que más hago con atún en mi casa, que a mi familia le encanta, incluso a mis hijas, es fritos de atún. Ya. Pero le echo harto secretito ahí. Entonces después de un rato el atún ya no sabe a atún. Sabe como a carne. A otra cosa. A otra cosa, sí. Y ahí se lo devoro. Oye, seguimos con otra efemérides que ocurría un 8 de septiembre. Se estrenaba esta serie emblemática de Star Trek, de la que Marco es fanático. Y de hecho, él puede hacer este saludo con el dedo, yo no. Sí, de hecho, si no saluda, yo primero le decía, ¿qué le pasa a este niño? Se le pegaron los dedos con... Con la gotita. Con la gotita. Con Foxy Paul. No, claro. No, estoy saludando a Star Trek. Star Trekers. Hay de hecho seguidores de esta serie, ¿no? Estaba el señor Spock. Sí, Spock. Spock. Un personaje ya de la cultura popular a nivel mundial. Sí. Bueno, un día como hoy, en el año 1966, la cadena estadounidense NBC, o NBC. Como tú quieras. Comité a... El primer episodio de la popular serie Viaje a las Estrellas, Star Trek en inglés. Yo la he visto a esa. Creado por Jenny Roddenberry, contó con 79 episodios transmitidos hasta septiembre de 1969, tres años duró la emisión, mientras estuvo al aire. Star Trek no gozó de un gran éxito, incluso la cadena decidió cancelar luego de tres temporadas. Sin embargo, con el pasar de los años, terminó convirtiéndose en una serie de culto, con un numeroso grupo de fieles seguidores de todo el mundo. Oye, hay episodios de Star Trek, no sé de qué capítulo, es que son muy malos, sí, que son, de hecho, como referente de cómo no hacer una serie de televisión. ¿De ficción o en general? En general. Yo creo que sobrepasó todo lo malo, incluso a los Venegas. Sí, así de malo. Porque las batallas, las coreografías de peleas eran muy malas, como que no tenían ganas. ¿En serio? ¿Como pelea de Power Rangers? Como pelea de Power Rangers, pero a los Power Rangers le ponían color. Además que eso percienece a un género de... Año 60, dice Marcos, está votando ahí. Está hiriendo Marcos con esta crítica. A ver, esta pelea... Ahí está la pelea buena, mira, mira, mira. Pero mira, ni el monstruo feroz tiene... Esto ya era... Pero no hay que tener presupuesto, hay que tener ganas. Ponele voluntad. No le pusieron al 200% en el Premiere en ese momento, no, así nomás. En 60 FPS. Mira, pero por último, hasta en cámara lenta se veía mejor. ¿Cuántos frames por segundo van ahí? Pero ahí se grababa 24, hijo. En la versión normal, a la velocidad normal, se ve como flojera. Sí. Sí. Mira, 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 ahí estoy yo, sin barba, mira qué bonito. Así yo creo que se vería Walter. Sí, pero nunca lo van a ver. Tendrías que hacer una apuesta. No, no, yo no hago apuestas, no apuesto nada. Le he apostado y he perdido siempre. Bueno, esto dio lugar a la exitosa franquicia compuesta de series de televisión, películas también, videojuegos, libros, juguetes, trascendió, digamos, de... Álbum, álbum de Panini. Viaje a las estrellas transcurre en la Vía Láctea, o la Galáctea. En la Galáctea, saludos a los galácticos. Aproximadamente en el año 2260 y cuenta con la historia de la tripulación del Starship Enterprise y su viaje a las otras galaxias. Pero mire ese mono, ni paja Halloween. Los personajes principales como el capital James T. Kirk, el primer oficial Mr. Spock, Leonard McCoy y Niota Ujura, Eugene Wesley, Roddenberry, su creador, nació en el Paso Texas, Estados Unidos, el 19 de agosto de 1921, antes de probar suerte en Hollywood como guionista. Participó en la Segunda Guerra Mundial como parte del Cuerpo de Aviación del Ejército de Estados Unidos. Falleció un 24 de octubre de 1991 a causa de una insuficiencia cardíaca y se han hecho remakes y remakes y remakes. Oye, el canal de todos hizo, transmitió mucho tiempo, pero Next Generation parece. ¿Te ven? Sí. Ah, con el Sirre... Sirre, claro que sí. Patrick Stewart. Ahí está mucho más elaborada ya la serie. Sí. Sí. Sirre Patrick Stewart. Sí, ahí no tenía gente con flojera actuando. Mira, el monstruo así... Había gente con ganas. Gente con ganas, con voluntad. Mira, mira. Eso yo creo que estaba hecho para grabar a muy baja velocidad y luego acelerarlo. Pero, por temas de edición, como pasa mucho, finalmente no hicieron nada. Así quedó la serie. Miren la cara del arre ahí, del joven. Vamos con más efemérides. Esto es en 1967. Qué bueno que se hizo, porque si no seríamos unos total analfabetos. Así es. El día de la alfabetización. El día de la alfabetización. El 8 de septiembre de 1967 fue declarado por la ONU y por la UNESCO también Día Internacional de la Alfabetización con el propósito de despertar la conciencia de la comunidad internacional y llegar a un compromiso mundial en materia de educación y también de desarrollo, papito. Desde entonces han sido muchos los progresos realizados en gran cantidad de países para que la población aprenda a leer y escribir. Y deberíamos seguir haciendo esfuerzos, de hecho. Sin embargo, todavía hoy existen en el mundo 880 millones de adultos que no saben leer ni escribir. Que es la base para el aprendizaje, porque después hay que aprender a entender lo que uno lee y lo que uno escribe y todo eso. De los cuales dos terceras partes son mujeres. Lamentable y tristemente. Esa es una brecha importante que también hay que evidenciar en términos de equidad de género. Es verdad. De los más de 120 millones de niños que se ven privados de educación básica, las dos terceras partes son niñas. La alfabetización y la educación son cimientos sobre los que se puede construir un mundo mejor. Las personas que ya saben leer y escribir están más capacitadas para elegir y llevar una vida más plena. Son personas más libres, trabajadores más productivos e individuos menos expuestos a la miseria y a que sean engañados también por personas inescrupulosas. Y a la miseria. Que los lleven engañados. Sí, y con mayor facilidad para adaptarse a nuevas circunstancias. El desarrollo económico, el progreso social y la libertad de los seres humanos dependen del establecimiento de un nivel básico de alfabetización en todos los países del mundo. Uno de los grandes desafíos que permanecen es la alfabetización de las mujeres, marginadas históricamente del acceso a estos conocimientos. Sin embargo, la experiencia ha demostrado que la inversión en la educación de las niñas y la consiguiente capacitación de las mujeres se traducen directamente en una mejor nutrición, salud y rendimiento económico para sus familias, sus comunidades y por último, para sus países. La alfabetización parte fundamental, por eso es importante que los niños aprendan a leer. Por eso es importante que los niños lean también más allá de lo que es lectivo dentro de sus colegios. Debiésemos estimular más los libros que los celulares. Con el precio de un celular nos salen 30 o 40 libros, más o menos, no es menor, ¿no? Y buenos libros. Y buenos libros, y nuevos. Harry Potter, por ejemplo. Harry Potter es un buen puntapié para que los niños de 8 o 9 años aprendan ya a leer porque cuenta historias de un colegio, de partida, agregando magia y todas esas cosas que son muy atractivas. También La brújula dorada es muy entretenida para los niños que son un poquito más grandes, ya 15 años. Bueno, hay varias literaturas infantiles. Sí, pero que son más concienzudas, ¿no? De que Pepito fue la cuestión como cuentos más elementales para niños más pequeños. Sino que hay literatura importante, entretenida, para niños ya pre-adolescentes que debiésemos nosotros considerar tener en nuestras bibliotecas menos pantallas. No tengo nada en contra de las pantallas, yo creo que es una buena entretención, pero en su justa medida. No en exceso. No en exceso. Oye, vamos con el año 1986, también algo ocurría un 8 de septiembre. Ya me había comido mis 5 chorrillanas en la vida, fíjate. Se estrenaba otra serie. Ah, sí. También relacionada con viajes espaciales, pero animada. Ándale, ¿cuál sería? Se llamaba la Halcones Galácticos. Ah, muy bonita serie. Bueno, un día como hoy, en el año 1986, se emitía en Estados Unidos el primer episodio de Los Halcones Galácticos o Silverhawks, la exitosa serie animada distribuida por la compañía Lorimar, Telepictures, contó con 64 episodios de solo 23 minutos de duración, algo muy común que dura también hasta ahora la serie. Todavía, sí, estaba pensado para la pausa comercial. Sí, sus creadores, Arthur Rankin y Jules Bass, estuvieron a cargo de la dirección y producción ejecutiva de otro popular show de la época, Los Thundercats. ¡Qué buena serie! Sí, estrenado el año anterior. La animación de Los Halcones Galácticos fue realizada por el estudio japonés Pacific Animation Corporation. Se nota que está hecho en Japón. Tiene tintes de anime. Este método sentó precedentes en la industria. La productora Rankin y Bass se convirtió en una de las primeras en trabajar con empresas extranjeras para la animación de sus series, algo muy común en la actualidad. El éxito de Los Halcones Galácticos dio lugar a la creación de diversos productos inspirados en los personajes como figuras de acción, juegos de mesa, rompecabezas, entre muchos. Son guiones, ideas en términos de conceptos gringas, pero llevadas a la animación en Japón. Y la verdad es que la mezcla funciona bastante bien porque visualmente son muy atractivas, conceptualmente en cuanto a los personajes también son muy bonitos. Sí. Bueno, la serie ambientada en el siglo XXIX, falta todavía esto, es futurista. Estamos al lado. Sigue a un grupo de héroes liderado por el Capitán Telescopio, cuyo objetivo es combatir el crimen en la galaxia Limbo. Me gustó eso, hola, soy Capitán Telescopio, ¿qué tal? Entre sus inolvidables personajes se encuentran Rayo de Plata, Vaquero y los hermanos Acerino y Acerino, algo así como los hermanos... Guarenes, son como los hermanos Guarenes. Oye, ¿sabes qué? Había otra serie que se parecía a esto un poco, que era Fuerza G, ¿te acuerdas? X-Force. X-Force, ¿no? X-Force. 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 Señor director, ¿usted se acuerda de Fuerza G? No. ¿No? Creo que me acabo de pegar una caída de carnet importante, ¿ah? Sí, recógelo, por favor. Sí, pero podríamos buscar después Fuerza G una serie muy bonita que todos los que tenemos sobre 40 o por ahí, la veíamos cuando éramos chicos. Ya la está buscando. Sí, y había... Yo creo que el día viernes... Había cuatro personajes, si lo podemos dejar por la próxima semana, ningún problema. Vamos a ir con Fuerza G, una serie muy bonita. A mí me gustaba porque también eran aves, fíjate, se parecía a esto. Claro, no tenían armaduras ni nada. Oye, ¿ya mostramos la preparación? Mostramos los zancuchotes y nos vamos a ir a la pausa con eso porque después de la pausa ya no van a estar los zancuchotes. Mira, vamos para que te refresques la memoria, Mejeto. Ah, viste, Marco dice, ah, sí, lo cacho, yo lo vi y todo. Sí, sí lo daban en todos los canales de la televisión nacional que básicamente eran dos, ¿no? Canal 13 o TVN. UCB Televisión, el primer canal de Chile que ahora se convirtió en un canal de menudencia, pero... Está todavía huevos en salida. Pero nervios sí, perro, está huevos en salida, claro que sí, duro ahí contra todo el paso de la televisión. Ahora se llama Más TV. Ahora se llama TV Más. TV Más. Sí, bueno, casi, casi, estuviste a punto. Casi, casi. Sí, pero es un canal privado y que tiene solamente entretención. Tiene varios programas, fíjate que ya ha sobrevivido y le va mejor que otros canales como, por ejemplo, Telecanal. Sí. Telecanal, no sé qué pasa con ese canal, no ha logrado levantar nunca. No, no, no despegó. No despegó. Si no fuera por Chespirito y todo eso, no, la verdad es que no... Y ahora que no pueden emitir Chespirito. Sí, más encima. ¿Qué hora de Telecanal? Oye, vamos a hacer nuestra primera pausa, ya son las 10 con 31. Este sándwich muy 18ero, Gancho. Vamos a probar eso durante las tandas comerciales, pero antes, si es que puede repetir su preparación. Bueno, vamos con la preparación, esto es muy sencillo, un sándwich para poder quedar sin apetito y eso que me faltó el pimentón y los champiñones, pero no quise echarle tanto. 20 gramos de mantequilla, 3 huevos, esto es un sándwich para dos personas, hay un desayuno acaramelado, si usted lo quiere, habrá salito en el sillón, mientras ven en algún tipo de serie. Puede ser para la once también. 3 huevos, 4 o 5 láminas de salame para aplicarle mucho sabor y así evitamos echarle más sal. Y también 3 láminas de queso ahí, queso idealmente mantecoso, para que se derrita mucho más fácil, o queso chanco también. Toda la sartén, el orden es importante, primero la mantequilla hasta que se derrita, luego el salame, después los huevitos y finalmente el queso. Mira esto, pum, se revuelve y al pan y queda así esta maravilla que usted puede disfrutar ahí un día domingo, por ejemplo, un desayuno de campeones, un día sábado, un día viernes, un día lunes, martes, cuando usted quiera. Cualquier día de la semana. Sí, cualquier día de la semana. ¿Pero cuántas veces al mes, por lo menos? No, un par de veces al mes. Un par de veces. Evite tomar bebidas gaseosas azucaradas, evite también ponerle mucho fideo a la vida, es barato el fideo y por eso es que uno acude a él. Sí, yo traje eso hoy. Cosa nocia, sí. Me gusta. Ah, ¿sabes lo que trajiste de almuerzo? Siempre sé, Walter. Ah, ya, muy bien. Oye, nos vamos a hacer nuestra primera pausa musical, 10 con 33, y nos vamos con las morenitas con el tema El Pañuelo, en vista de que estamos celebrando el 18. Exacto, saludamos a mi partner cocinero de allá de Linares, padre de acá de amigo, que también le gusta la cocina para alimentar a su manada, muy bien. Así tenemos que ser los machos de verdad, no estar ahí esperando que nos sirvan todo, no saber ni freír un huevo. Terrible. Qué terrible eso. Terrible. 10 con 33, primera pausa corta, ya volvemos. Así es, cortita. Y regresamos haciendo más positiva a esta hora de la mañana. Desperdimos a Valtellini Gordini, desaparecido de acá del set. ¿Cómo estuvo tu estadía en la residencia sanitaria allá? Ahí estuvo bien, ah, bien. Oye, marcó tres rayas mi test de COVID, no sé qué significa eso. Da lo mismo, estoy acá, estoy bien, ¿no? Ah, ¿te imaginás? No, está, mira, hablando, volviendo a ese tema que es bien interesante, ¿verdad? Porque todos los días durante septiembre vas a ver este equipo médico en el centro de San Javier, ahí frente al teatro, más puntualmente, y van a estar realizando 30 test de PCR rápidos al día, lo que es una cantidad importante porque por 10 días ya son 300 personas, ¿no? ¿Cuánto se demoraba la entrega de los...? 15 minutos, 15 minutos, se me desangró un dedo, pero lo logramos. La verdad es que el pinchazo duele muy poco, es casi imperceptible cuando tú estás buscando algo y tocas una aguja, una cosa así, nada más que eso. Un pinchacito, una gota de sangre en una pipeta pequeña, ahí al test y a esperar 15 minutos. Salí obviamente negativo, no tengo nada, lo único que tengo es gordura, en realidad quedó como una hamburguesa. Era más grasa que sangre esa gota. Era, fíjate que sí, era más material lipídico que sangre, pero se veía bonita, como una perlita así de grasa roja, muy bonito, casi me lo traigo de mascota para acá, pero no lo hicimos. Así que ya lo sabe, si usted quiere hacerse este test gratuito de PCR en nuestro San Javier, por lo menos tenemos esa información, en el centro y frente al teatro municipal está este equipo médico todos los días entre 9 y media, 10, hasta las 12, 1 de la tarde, dependiendo qué tan rápido se vayan los test. Así que una excelente alternativa para tener la tranquilidad. Si usted quizás estuvo en algún momento en contacto, no tan estrecho, pasó a saludar, hay una persona que tenía COVID y tiene esa inquietud, puede ir y también hace ayudar a que se deje de propagar a esta maldita cepa de coronavirus que tenemos, llamada COVID-19. Oye, vamos a revisar a continuación noticias del plano regional, una de ellas tiene que ver sobre este plan del Fondeate en tu casa, que todavía, todavía siguen y siguen y siguen. ¿Por qué cada vez que sale un plan de gobierno tiene más, finalmente como más cosas negativas, después de opiniones y todo eso, transversales muchas veces, ah? Sí. Mira, ahora fue el intendente de la región del Maule quien, digamos, llamó a celebrar este 18 en un núcleo, ojalá familiar. Cerrado. Sí. En una cofradía. Así que vamos a detallar esta noticia. Sí, vamos con la información. El intendente Juan Eduardo Prieto entregó una detallada explicación sobre cómo van a operar en la región del Maule los permisos especiales durante el fin de semana de fiestas patrias en las comunas que se encuentran en cuarentena y en las que están ya avanzando a otras etapas. Vamos detallando con eso. Las comunas que están en paso 1, cuarentena, como en el caso de Linares, ya lo sabemos, mañana pasado ya deberíamos saber qué va a pasar con Linares. Van a mantener todas las restricciones que hoy están vigentes, por lo que no se va a poder acceder a los permisos especiales de desplazamiento de los días 18, 19 y 20 de septiembre, respectivamente, señaló el jefe del Ejecutivo Maulino. Del mismo modo, precisó que las comunas que estén en el paso 2 o transición, como en el caso de Curicó, van a poder solicitar solo un permiso que pueden ocupar una vez en alguno de los tres días, ya sea 18, 19 o 20, valga la redundancia, y que van a tener una duración de 6 horas solamente. 6 horas para tomar pipeño, 6 horas en total para poder hacer el asado, para bailar cueca, todo sintetizado en solamente 6 horas. Eso sí, no hubo una maratón de asado y pasarlo bien. No podrán trasladarse de una comuna a una comuna, perdón, que esté en cuarentena. En este caso, nadie puede ir a Linares, si lo queremos resumir, si es que Linares se mantiene en este estado, evidentemente, si es que no pasa a la etapa 2. Igualmente, anunció que las comunas que estén en paso 3, 4 o 5 van a disminuir el número de personas que está permitido en tiempos regulares y no van a requerir un permiso especial de traslado, salvo que quieran ingresar en una comuna que esté en transición. De este modo, el aforo permitido, de este modo, el aforo permitido, ¿dónde está eso? Ah, del mismo modo, Prito, precisó que las comunas que están en paso 2 de su transición, como en el caso de Curicó, van a poder solicitar solo un permiso que pueden ocupar una vez de alguno de los 3 días. Eso ya lo habíamos dicho. De este modo, reiteramos, el aforo permitido es el siguiente máximo. Esto es importante porque es la aclaración final, final, versión 8.545. Ayer vi justamente un tuit televisivamente, lo pueden seguir en Instagram o en Twitter, decía, plan, fondeate en tu casa, versión 40, final, no borrar, ok. Claro, es como cuando uno diseña, ¿no? Eso se entiende cuando uno está metido en la idea gráfica. Siempre pone o haces tesis o haces documentos así importantes y lo va guardando. Actualizando, actualizando. Exactamente. En fin, de este modo, entonces, el aforo permitido es el siguiente. Máximo de 5 visitantes, visitantes, no habla de los residentes, en espacios privados, casas, en la terraza, el patio, espacios comunes de edificios. Y un tope de 10 personas en total, incluyendo los habitantes del hogar, en espacios públicos abiertos, plazas, parques, pasajes. Medidas. Las personas que viven en zonas en transición podrán obtener un solo permiso que podrán utilizar por una vez durante los tres días de festejo. Las comunas que estén en cuarentena mantendrán todas las restricciones que están actualmente vigentes. Eso es, entonces, se permitirá un máximo de 5 visitantes en espacios privados, con un tope de 10 personas en total, incluyendo los habitantes. Ahora, esto me parece maravilloso, una excelente idea, divino, bonito, una manera de ayudar a que la gente celebre en fiestas patrias, a que las familias que no se vieron hace tiempo, que incluso viven en la misma comuna, se reúnen. Y todo eso, increíble, maravilloso. Y la pregunta es, ¿quién diablos va a fiscalizar eso? ¿Quién va a ir a la puerta de su casa? A ver, a ver, vamos todos saliendo que los voy a contar. Nadie. ¿Cómo se va a hacer eso? Van a estar todos fundeados en su casa. Va a estar todo el mundo fundeados en su casa. Los empleados municipales también tienen todo el derecho a celebrar con sus familias. También la gente que trabaja en fuerzas de orden y seguridad. Todo el mundo tiene el mismo derecho. Claro. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿No te parece, Mati, que es un plan un poco loco? Bastante loco. Como la canción de Coco, un poco loco. Porque, insisto, ¿quién va a cerciorarse de que esas normas se cumplan? Porque para poder ingresar a una casa hay que tener una orden. No puede ingresar una, menos un... Lo único que pueden ingresar son las policías con una orden de un juez. Y es todo un tema. Va a haber alguien esperando ahí, sentado fuera de tu casa. Uno, dos, tres, cuatro, cinco... ¡Oh, se basaron en uno! No se puede hacer. Tiene que haber una orden de un fiscal. Tiene que haber una orden de un juez. Y más encima te van a comer el asado. Entonces, además que si estamos los diez, ¿cómo va a entrar alguien a fiscalizar? Seríamos once y sería un autoparte. ¡Ay, diez! ¡Once de parte! Pero, señor, usted entró... ¡Ah, no sé! Somos once. No, apó. Autoparte. Autoparte. ¡Ah, los engañé! Le saqué un parte porque faltaba uno. No entiendo. Oye, vamos a revisar más noticias. Una de ellas tiene que ver también con las comunas que no van a poder pedir permisos especiales en vista hallada. De las fiestas patrias. Son en total 46 las que no van a poder pedir permiso especial para fiestas patrias. Comenzamos detallando lo siguiente. Entonces, luego de la petición de diversos alcaldes y autoridades este fin de semana, el gobierno anunció que el permiso especial de fiestas patrias solo podrá solicitarse las comunas desde el paso de transición en adelante, excluyendo a las comunas que se encuentran en cuarentena. Este es un gobierno que escucha, dice, que atiende lo que nos han manifestado los alcaldes y autoridades. Y en conversación con el Ministerio de Salud, junto al Presidente de la República, hemos tomado la determinación que este permiso transitorio entre los días 18, 19 y 20 de septiembre va a excluir a aquellas comunas que se encuentren en paso 1. Es decir, en cuarentena, explicó el vocero de gobierno, Jaime Bellolio. De esta manera, hasta ahora serán 46 las comunas en las que sus habitantes no podrán reunirse con sus familias y deberán permanecer en sus casas. ¿Cuáles son? Alto Hospicio, Antofabasta, Arica, Buin, Calama, Calera, Cerro Navia, Chihuayante, por allá en... Muy lejos, ¿eh? Sí. Chillán, Chillán Viejo, Concepción, Conchalí, Copiapú, Coquimbo, El Bosque, Hualpen, Hualqui, Independencia, Iquique, Isla de Maipo, La Cruz, La Pintana, La Serena, Linares. Sería todo para Linares entonces, pero qué penita. Lo Espejo. Es complicado, po. Lo Prado, Mejillones, Ovalle, Penco, Pozo al Monte. ¿Qué Penco? Pudahuel, Puerto Montt, Puente Alto, Punta Arenas, Quilicura, Quillota, Quintanormal, Renca, San Bernardo, está también San Vicente, Santa Cruz, Talcahuano, Tierra Amarilla, Tomé, Valparaíso y también Viña del Mar. Por el contrario, para las comunas desde Transición en adelante se permitirán reuniones de máximo 5 personas adicionales a las que ya habitan en lugares emprendeduras donde cada una recibirá 700.000 pesos para reimpulsar sus negocios, lo que grafica la importancia que tiene para todos nosotros. El Día Internacional de la Mujer Indígena se conmemora cada 5 de septiembre en honor a Bartolina Asisa, una mujer aymara, quien se opuso a la dominación de los conquistadores españoles por lo que fue asesinada el 5 de septiembre de 1782 en la ciudad de La Paz, Bolivia. Actualmente muchas comunidades indígenas de Bolivia, Perú, Chile y Argentina le rinden homenaje como una de las mujeres más valientes en la historia. Según el censo de 2017, el último censo bueno que se realizó, el 12,8% de los chilenos se sienten pertenecientes a un pueblo originario, porcentaje que en el Maule asciende al 4,9%, 90% de ellos son mapuches. Yo creo que eso de sentirse perteneciente muchas veces tiene que ver con las generaciones hacia atrás, o sea, si es como segunda, tercera de generación y mantiene como el apellido, yo creo que va por ese lado, el lado de identificarse. El testeo, sí, porque si fuese por otras cosas como mucho más de apreciación, no se podría tomar una muestra real, claro que sí. Bueno, vamos también a, como siempre, a saludar a unos amigos, unas amigas que se integran. A nuevos amigos. Nuevos amigos. Somos como Facebook, amigas y amigos todos los días. Oye, vamos con este grupo de personas que se ha sumado a la gran familia de Multicomable y TV Cable, yo te voy a decir quiénes son Matías Cruzat, porque es muy importante, saludamos ahora ya a don Patrick Vadilla, de Orilla de Maule, también a Claudia Jaque, de Orilla de Maule. Saludamos también a Elena Arias, Jocelyn Maureira, Frecia Paredes, Pedro Sepúlveda, Daniel Araya, Carolina González, Víctor Maureira, todos ellos, perdón, de Linares. Así es, y en Talca también tenemos a nuevos abonados, Teresa Medina, Raúl Rojas, Graciela Rojas, Nancy Díaz, todos ellos de Linares, un saludo para ellas también, y de Maule, también a Anaís Rocha, Carolina Díaz, Renato Scroft, Guillermo Castro y Oscar González. Saludos para todos los nuevos abonados de Maule, bienvenidos. Saludos, bienvenidos también a este canal, que todos los días, a partir de las 10 de la mañana, estamos ya tratando de levantar el ánimo. Sí, a veces hasta el de nosotros mismos. Oye, vamos a ir, saludamos a toda la gente que se integra a la gran familia, ya lo decíamos, de Multicomable y TV Cable, en comillas. Aprovechamos de invitarlos a escuchar música también, estamos con música nacional, música chilena. Vamos a ir con un grupo vinculado a este grandísimo actor, Daniel Muñoz, que estuvo en San Javier. En los últimos eventos que realizamos acá, un tipo muy buena onda, y tiene uno, dentro de todas las agrupaciones que ha desarrollado, tiene este grupo que se llama 3x721. Es uno de los pocos actores que yo digo que Daniel Muñoz no hace de Daniel Muñoz. Oye, pero acuérdate de Juan Herrera en los 80, un tipo ha besado un bravo por el presente, por las deudas, de verdad que no es Daniel Muñoz, acuérdate del Daniel Muñoz de otras películas, no mucho más distendidas. Sí, completamente. Encuentro sentimental, por ejemplo, volante o maleta, la verdad es volante o maleta, gran peligro. Nos vamos entonces con 3x721, el tema Quiltro, Quiltro chileno. Somos todos. Sí, ya con 57, suena, se ve, 3x721, pausa, muy breve, y ya regresamos. 11 con 2 minutos y llegamos al tercer bloque de Más Positivo por las pantallas de Canal 30. Como ven, tenemos a un invitado, él es Erick Méndez, uno de los encargados de sistemas de acá de TV Cable, en Comilla y Multicom, Maule Erick, buenos días, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bueno, con Erick vamos a estar conversando el día de hoy sobre lo que es la red 5G, este plan que ya se está comenzando a implementar en algunos países y que ya en Chile prontamente también se va a comenzar a implementar, está en una etapa de licitación, el presidente Piñera ya inició, digamos, este proceso, y existe mucho temor por esta tecnología en el sentido de que estas ondas electromagnéticas también se va a requerir también una mayor cantidad de antenas a nivel nacional para que funcione óptimamente. Bueno, todo esto y mucho más con Erick Méndez. Comenzando, Erick, por esta... ¿Qué es el 5G en términos técnicos y qué diferencia tiene con la actual red que se usa, que es el 4G? Mira, el 5G en comparación al 4G es una red de alta velocidad, aproximadamente entre 10 a 20 veces más rápida que la red 4G, donde tiene tiempo de respuesta más bajo, latencia más baja y tiene un consumo de hardware y de electricidad mayor. Ya, mira, adicional esto, para implementar la red 5G se requiere una cantidad de antenas repedidoras mayor con respecto a la red 4G, debido a que los espectros de frecuencia son más altos. Entonces, como tenemos una... en comparación a la red 4G, donde se utilizan rangos de frecuencia de 700 MHz o de 2 MHz, la cobertura que tiene es mayor. La red 5G va a utilizar aquí en Chile la banda de los 3 GHz y de los 27 y 28 GHz. O sea, son frecuencias sumamente altas. Entonces, la penetración que va a tener es menor. ¿Ya? Y por eso se requiere una mayor cantidad de antenas repedidoras para funcionar. Oye, y con respecto, digamos, a lo que también se requiere una mayor cantidad de antenas para que esto funcione de mejor manera, obviamente, para que haya una latencia mucho menor. Claro, claro. O sea, que hay una cantidad de antenas menor. O sea, mayor. O sea, mayor. Y con respecto a la red, siguiendo hablando con respecto a las velocidades, se podría lograr velocidades de hasta un gigabit por segundo. Ya algunas pruebas se han hecho en Sao Paulo y en Estados Unidos, Suiza y en Corea del Sur. Ya se está implementando esta red y se están entregando para la gran velocidad de hasta un gigabit por segundo. O sea, son mil megas por segundo que se andan llegando directamente al teléfono. Yo recién estaba haciendo unas pruebas de velocidad con la red de Movistar y lograba tener 38 megabits por segundo. 38 con respecto a los mil que va a entregar la red 5G. Oye, esto, bueno, en Europa, que en España, por ejemplo, hace, no sé, un mes, dos meses, comenzaron también a quemar estas antenas porque, bueno, había todo un tema de que decían que se estaba vinculando con la propagación del coronavirus y tantas otras cosas. Eso, obviamente, es completamente falso. Pero sí hay un temor en la población de que, por ejemplo, estas antenas por lo general se instalan en comunidades que si bien son bastante aisladas, también estas comunidades pequeñas tienen un temor. Yo recuerdo en Concepción, cuando vivía en un sector barrio universitario, estaba toda una disyuntiva de que estaban colocando una antena de telefonía celular y que igual la gente de todo alrededor de las poblaciones cercanas estaban en contra de esta instalación de antena. ¿Ocurre algo similar también en los países europeos? Sí, mira, lo que pasa es que la Organización Mundial de la Salud, conjunto con la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, clasificaron como este tipo de radiofrecuencia nocivo dentro de la... o cae dentro del espectro que podría ser cancerígeno. Entonces, por eso la Unión Europea, algunos países ya están en contra de implementar esta tecnología, porque puede ser posiblemente cancerígeno para la salud. ¿Y qué tipo de cáncer podría... Específicamente no está... ¿Cualquier tipo de...? Sí, no está determinado qué tipo de cáncer, pero posiblemente entra dentro en la clasificación de los posibles cancerígenos. Bueno, esto está todavía en un proceso de investigación científica. Sí, tienes que pensar que recién tres países a nivel mundial implementaron la RAT5G, Estados Unidos, Corea del Sur y Suiza. Son solamente... Y no todo Estados Unidos, son como cuatro ciudades. Bueno, acá a nivel nacional, justamente, seríamos relativamente pioneros en América Latina. Claro, está licitación aún en el proceso de instalación de las antenas, pero sí se sabe que las frecuencias con las cuales van a trabajar, que son 3.4 GHz y 3.8 GHz, me imagino que eso es para la velocidad de subida. ¿Eso es harto en comparación con la actual 4G? Mira, actualmente el 4G está trabajando en 2.1 y 2.6. El 5G va a trabajar 3.4 y 3.8, y 27 y 28 GHz, o sea, son frecuencias sumamente altas. Para lo cual se va a requerir una cantidad de antenas importante, va a entorpecer lo que es la visual quizás de una comunidad, porque se va a ver demasiadas antenas. Bueno, hay muchas antenas que hacen como esta trampa y las suelen disfrazar, como de árbol, de palmera, o sea, sí, exacto. Pero están ahí. Pero están ahí y hay que tener precaución porque hay una ley de antena que creo que es la 20.599, que con respecto a lo que dice Subtel, es que no se puede instalar ninguna antena dentro de un rayo de 50 metros con respecto a un establecimiento educacional, un hospital, un asilo de ancianos, cualquier tipo de... O comunidades también que estén cercanas. O sea, uno se puede oponer a la instalación de esta antena, tiene que ir al municipio e informar esta ley. Necesitan entonces en este caso... Porque ¿de quién depende finalmente la instalación de antena? ¿Del Estado en este caso? Sí, en este caso del Estado porque es una licitación que viene a nivel nacional. Entonces, necesitarían sí o sí, a pesar de si hay una comunidad cerca, la autorización de aquellos vecinos del sector. Exacto, exacto. De todos, de manera unánime. No pueden llegar a instalar una antena de forma unilateral. Que podría entorpecer, digamos... Claro, y afectar la salud de las personas. ¿Acá se sabe si es que en la región del Maule, o en nuestra zona, se va a instalar alguna de estas antenas de momento? Sí, mira, de momento se van a instalar en las principales ciudades más grandes. No van a entrar a pueblos pequeños, ¿ya? O sea, van a entrar a Talca, las principales ciudades de la región. Concepción, a lo mejor Santiago. O Santiago, cosas así. Para el área rural no van a entrar. Complicado que entren porque necesitan una mayor implementación de antenas. Oye, pasando también de tema, Eric, estamos cerca de lo que es este equinoccio de primavera, que también influye un poco, tengo entendido, con lo que son las señales de internet. Más que internet, hoy en día nosotros nos conectamos directamente por fibra óptica, los proveedores que están en Santiago, y lo que afecta, sí, seguro, es la señal satelital. Y esto ocurre dos veces al año, ocurre en marzo y ocurre en septiembre, ¿ya? Y al menos ya estamos empezando con el tema de las tormentas solares, que iniciaron ahora el 5 o el 4 de septiembre y termina ahora en el 12. Entonces ya estamos en periodos donde nuestras señales, de calo en comillas, se ven afectadas por las tormentas solares, y que netamente ocurre porque se alinea el sol, el satélite y el planeta con respecto al eje de la línea del ecuador. Entonces digamos que toda esta parte de la tormenta solar, que obviamente no llega de forma directa, pero sí afecta a los satélites. Claro, pero sí afecta y nos genera un ruido en las parábolas de las antenas satelitales que nosotros tenemos. Y es un fenómeno que ocurre dos veces al año, es un fenómeno natural. ¿Y cuánto se extiende? Porque no es tan solo en el día, o sea, tiene obviamente... Sí, mira, normalmente ahora es entre las 11.55 y las 12.03, 08. O sea, ocurre entre un rango de 5 a 10 minutos, que afecta a diferentes satélites. Por eso diferentes señales de nuestra grilla se ven afectados, se van a ir en negro por un rango de minutos. Oye, volviendo al tema del 5G, sabemos que esto se quiere implementar principalmente en lo que son telefonía celular, en un inicio. Móvil, sí. Porque esos vienen, digamos ya, algunos siendo adaptados de fábrica con soporte 5G. ¿Podría esto también consumir más batería en los teléfonos celulares? Sí, actualmente en las pruebas de algunos chipsets ya se encuentran que se encontró que un aumento de un día 20% de batería en los chipsets Quadcom de octava generación. Porque incluso el 4G también te consume y de hecho muchas veces sale que según el tipo de banda del teléfono te puede consumir más o menos batería. Depende del tipo de frecuencia que el chipset o el teléfono se va a conectar, va a necesitar una menor o mayor consumo de energía. Oye, el tema de las tormentas solares, ¿se suele producir, bueno, nosotros vamos a entrar en... Ahora estamos ya entrando en un periodo de interferencia solar. ¿Esto se acrecienta más cuando nosotros estamos en época de verano, o sea, enero, febrero, diciembre, finales de diciembre? Mira, las fechas específicas son entre marzo y septiembre. Son las dos fechas específicas donde tenemos tormentas solares. Pero sí pueden haber tormentas solares que puedan afectarnos a nuestro... Cualquier tipo de dispositivo... Incluyendo, o sea, computador que tenga, use cable Ethernet... Cualquier dispositivo que sea electrónico se puede haber afectado. Se puede haber afectado el sistema aéreo, GPS, satélite, computadores, servidores... Cualquier tipo de dispositivo que sea electrónico se puede haber afectado por las ondas del sol. Oye, y bueno, no hay mucho que hacer, digamos, como para prevenir, pero... Para prevenir... ¿Qué recomendación se podría dar, aparte de la paciencia que pueda tener la persona? Mira, yo creo que esperar, esperar, aún porque todavía no es clara la información con respecto a las posibles enfermedades que pueden haber... Yo creo que lo mejor sería esperar y ver qué va a suceder con respecto a la implementación y cuánto tiempo va a llevar la implementación de la red 5G en Chile. Sí, recordemos que esto fue un proceso que estuvo mucho tiempo también paralizado por el tema de la superintendencia de telecomunicaciones. Exacto. ¿Había algo con el espectro electromagnético también? Sí, porque se tienen que licitar las frecuencias. O sea, el ejemplo, operadores como Movitar, claro, que trabajan con redes... Querían más parte del espectro. Claro, necesitan adjudicarse las frecuencias para la red 5G y poder trabajar e implementarla. Y ahora ya definitivamente se dio el fallo... Claro. ...y ya se inició el proceso de licitación. Exactamente. Bueno, Eric Méndez, agradecemos tu presencia en nuestro matinal para hablarnos sobre este efecto que podría tener el 5G. Está en etapa de licitación en nuestro país. Va a ver cómo evoluciona. Exacto. Así que muchas gracias por comentarnos sobre este tema. Listo. Y les queremos contar a ustedes que están en sus casas sobre este concurso, sobre este producto también que está disponible en Multicom, Mauli, TV Cable, Loncomillas, el Deco Android, este dispositivo multimedia que permite visualizar cualquier tipo de contenido, sean películas, videos, ver fotografías incluso. Si es que usted tiene un pendrive, lo puede conectar y revisar las fotos de sus últimas vacaciones, vacaciones que lamentablemente, posiblemente, por el tema de la pandemia, no van a tener que ser iguales el próximo año, ya cuando entremos en época de verano. Entonces, este dispositivo también puede ser un muy buen panorama para fin de semana, sobre todo ahora que vienen las fiestas patria y ya se sabe van muchas comunas. Bueno, al menos la comuna de Linares va a tener que estar dentro del hogar. Bueno, el Deco Android es un panorama para poder ver contenido multimedia, audiovisual, ya sea en Netflix, Amazon Prime Video, escuchar música en Spotify o Tidal. En fin, una gran cantidad de panoramas que puede visualizar a través de su Deco Android, que tenemos disponible en cualquiera de nuestras sucursales de Talca, Maules, San Javier, Villa Alegre. Y también Linares, venga a conocerlo, le van a explicar muy detalladamente cómo funciona. Usted lo puede conectar. Hay como un bichito dando vueltas por acá. Ah, no, es como un chanchito volador. Ya regresó Walter al set. ¿Cómo está, Walter? Bien, ¿puedo ir usted? ¿Está bueno el mate? Bueno, bueno. ¿Cuántos mates? ¿Ya tres? Unos seis. Seis. He ido despertando de a poco en esta gélida mañana donde se viene la lluvia. Sí. Está cada día más oscuro. En la tarde ya se espera quizás después de los tres. No me refiero al futuro de Chile, sí. No, está cada vez también muy oscuro. Es verdad. ¿Cómo estuvo la entrevista? Yo estaba ahí conversando con nuestro director general. ¿No lo estaban mirando adentro? No, estaba hablando con nuestro director general. Tenías cosas. Estaba poniéndole 100% de atención. ¿Estás ahí? No. Cosa de... Ya fue ahí, sí. Oye, sí estuvo buena la entrevista. Va a quedar... Es terrible, ¿eh? La verdad es que no solamente por la radiación que produce las antenas, tú sabes que a mayor frecuencia es menor la distancia. Bueno, Eric comentaba que esta red emite en un rango poco mayor que 4G. Es altísima la frecuencia. Entonces, imagínate, por eso es que la comparación es muy sencilla. Cuando tú tienes una radio AM... Amplitud modulada. Amplitud modulada. Donde la... Como la comunidad... Ahí va, sí. Que es mucho menos... La frecuencia es mucho más baja. La calidad en la cantidad de datos que transmite es mucho menor. Pero la estructura que necesitas para poder funcionar es más básica. Tú tenías una antena en Santiago y la frecuencia rebotaba. ¿Cómo yo? Rebotaba, rebotaba y llegaba muy lejos. Estoy jugando a todo eso que rebotás. Dijiste rebotar. Estoy jugando a un juego que se llama Red Ball. ¿Sí? ¿Te acuerdas de mí? Sí, la 4. Ah, mira. Tiene una pelotita roja que gira, gira y tiene que destruir. Mira qué bonito. No que ha tenido un juego así también. Destruir cosas cuadradas. Sí. Qué lindo. Bueno, volviendo a lo de las antenas. Luego llegó la FM. La FM tiene mejor calidad, puede transmitir en estéreo, se escucha mucho más vivida la radio, pero necesitas más antenas porque la frecuencia es mayor. Luego llegó para teléfonos el GCM, la primera generación de transmisión. Y así hasta llegar a... La Edge también estuvo. Edge también, que era muy, muy elemental, pero ya necesitaba más antenas mientras más. Después 2G, 3G, 4G actualmente. 2G, 3G, HSPA Plus, que es común entre 5G, 4G y ya en 4G se necesitan muchas antenas para que pueda llegar a esa velocidad de transmisión aéreo. Imagínate el 5G que promete prácticamente un giga al teléfono. Es muy, muy alta la cantidad de antenas que se requieren. Por lo tanto, una ciudad como esta, o imagínate Valparaíso, una ciudad que tiene muchos cerros, habría que tapizar Valparaíso completamente para poder llegar con 5G e iluminar toda la ciudad. Sí, sabes que, bueno, a nivel también gubernamental se tiene mucha esperanza en esto porque dicen que con esta red, supuestamente, van a tratar de ir modernizando el Estado. Entonces, toda una cosa de que por la velocidad se podrían estar sincronizando solo los semáforos y tantas otras cosas. Pero si va a sincronizar semáforos no necesitas 5G, necesitas cable, cableado subterráneo por fibra. O Lano, lo que sea. Imagínate ahí. No mientan con eso. Lo que sí quieren hacer es prácticamente en las grandes ciudades o en ciertas comunas que pueden hacer eso, que ya lo hacen, es identificar. Si tú llegas a un mall, ah, Matías Cruzat vino a comprar. Ah, entró a la tienda donde compra. Uy, las cosas que compra Matías. Ese tipo de situaciones. Entonces, tener un perfil, y eso es muy malo, porque invade finalmente la privacidad del consumidor. Exactamente. Oye, te invito a seguir revisando noticias, pero antes, comentarle a toda la gente de este concurso literario que estamos impulsando. Sí, pues, estamos, impulsamos la lectura. De hecho, podríamos regalar, ¿qué te parece si regalamos libros? Jefe, ¿qué le parece si regalamos libros? Puede ser. Jefa, ¿qué le parece si regalamos libros aquí en el programa? ¿Qué libro le gustará a la comunidad acá? Libro de, idealmente, novela o algo así. ¿Novela? ¿Dedito? ¿Dedito para arriba? No, vamos. A la gente le vamos a preguntar, así podemos regalar. Marcos dice el libro. Sí, no, mi... Una autobiografía de alguien. Mi batalla, pero no. Oye, voy a regalar libros. Sí. Concurso literario, cuantos cortos, doctor José Illich Toro. Son cuatro temáticas las que se plantean. Usted elige la que más le acomoda. Hace un escrito, un texto muy breve, no más de dos carillas. Sí, ojo, que la temática no es libre, ¿eh? No, no es tan libre. No, hay cuatro temáticas. O sea, es libre en el momento de decidir una de las cuatro que se plantean. Exactamente, es como el sistema de salud en Chile. Usted es libre de elegir según la plata que tenga. Claro. Acá hay cuatro temáticas definidas que usted tiene que elegir. Baje las bases mejor, léalas, entiéndalas, aplíquelas. Y después nos envía un maravilloso cuento que nosotros, como voces de este programa, de este canal, que es lo que hay nomás. Lamentablemente. Disculpas por eso. Bueno, pero las llevamos a la voz y tratamos de interpretar. Es muy bonito este trabajo. Yo nací un 25 de octubre. Algo así, ¿no? No, no así. Bien, baje las bases, bajele las bases. Desde facebook.com slash 30 canal, facebook.com slash Multicomable TV, facebook.com slash TV Lonco Cable. Las mejores cuentos van a llevarse un premio recordete en dinero. Sí, tan recordete como va. Tan recordete, no tan recordete como yo. La verdad es que se queda corto el premio. Pero vamos a entregar un premio importante para aquel ganador y también para los lugares que le suceden. Así es que participe ahora ya porque se agota el tiempo. Es increíble. Ya estamos en septiembre. Viene el 18, tiquitiquiti. Fondeate en tu casa. Fondeate para allá. Así que no. Listo. Se acabó septiembre, octubre. Y se acabó el plazo. Después no hay más plazos. Y ahí obviamente enviamos toda esta información a la familia Yiddick. Y ellos dicen, ah, me gusta este cuento. Oh, este no. Este sí. Y ellos finalmente dicen cuáles son los ganadores. Ah, este me gusta, pero no es la tipografía que pedimos. ¿Te imaginas? Este podría ganar. Ah, pero está en Comic Sans. Sí. Bueno, por cosas así es que se requiere leer las bases que estaban justamente en esas cuentas que mencionó Walter. O también en nuestras sucursales de Talca Amable San Javier Villalegre Linares. También hay a disposición un correo electrónico, un gmail, que es cuentoscortos30 arroga gmail punto com. Ahí si usted no las encuentra, no, obviamente no puede salir por motivos de la pandemia. No se escribe. Necesito las bases para el concurso Cuentos Cortos. Y acá alguien se los va a remitir. Así que ya lo sabe. Cuentos Cortos, doctor José Ylis Toro. Se premian los tres primeros lugares y una mención honrosa también. Sí, así es. Hay otra situación que es eso sí bastante más dolorosa y menos... Penosa, por no decirlo. Es dolorosa. ¿Sabes por qué es dolorosa? Porque tiene que ver con cómo nosotros tratamos a nuestros adultos mayores. De cuánto es la solidaridad real que tenemos. Y eso se acentúa cuando ese maltrato, esa vejación es de un familiar. Y estas situaciones que parecen ajenas, que parecen distantes, que uno dice, no, no creo que sea alguien tan malo. Porque, indistinto de las circunstancias, los adultos mayores muchas veces van perdiendo motricidad, los adultos mayores van perdiendo habilidades, incluso desconociendo cuando ya tienen Alzheimer o algún tipo de demencia senil a sus familiares. Pero es parte de lo que nosotros tenemos que hacer como ciudad, como comunidad, para poder cuidar a nuestros adultos mayores. Estas situaciones no pueden ocurrir. Vamos a ver una nota, ¿te parece, Mati? Revisemos la nota y lo amplificamos después con esta noticia que tiene Diario Letaldo. Este fin de semana, una adulta mayor de la comuna de Linares fue desalojada de su vivienda, nada más ni nada menos que por una de sus hijas. El caso pasó a tribunales de familia. La oficina del adulto mayor se encuentra apoyando a la señora y entregando toda la asesoría para que pueda recuperar su hogar, ubicado en la población Los Aromos 2. Además, brindaron ayuda médica. Y no, porque el día de hoy se iban a hacer todos los controles de salud por parte del Departamento de Salud Comunal, para saber cuál es su estado de salud, tanto psíquica como física. Actualmente se encuentra junto a otra hija que viajó desde Santiago para acompañarla, hospedándose donde familiares. Pronto se irá a su nueva residencia, donde continuará el apoyo para ella y su nueva cuidadora. Yo vine de Santiago, porque soy de Santiago, y vengo a buscar a mi madre, porque mi hermana menor la echó de su propia casa. Se hizo una venta ficticia por 22 millones de pesos. La casa está evaluada en 58 millones de pesos. ¿Dónde está ese dinero? Lo estaban matando de inganición a mi madre. No le daba comida. Pero también quisimos conocer la versión de la segunda parte involucrada, quien no quiso mostrarse ante las cámaras para proteger su integridad física. A mi mami le dije que se tenía que ir, porque ya no se podía estar con ella, porque ya no quería comer. Y mi mami es autovalente. ¿Cómo tú obligas a una persona que es autovalente, que ella sale cuando quiere? O sea, ella hace su vida. ¿Cómo le dices? ¡Come! Los documentos de la casa fueron hechos por mi mami. Fue una compra-venta que se hicieron hace más de un año. Ella hizo todo, yo solamente vine a firmar. Casos como el de esta adulta mayor pueden estar ocurriendo en este momento. Si usted es testigo, denuncia estos hechos. Que no duden en hacer la denuncia correspondiente. Pueden hacerlo en carabineros, en el juzgado de familia. También pueden utilizar nuestros canales para nosotros activar la red. Como por ejemplo es el Fono Mayor, el 800-400-035. Y de esta manera poder activar rápidamente la red de ayuda y que estos hechos no se vuelvan a repetir. Una realidad que pueden estar viviendo cientos de adultos mayores. Por eso es importante que cuenten con una red de apoyo para que casos como el de esta linarense no vuelvan a repetirse. Una situación que no se debería volver a repetir jamás. Me imagino que esa madre cuando la hija que hablaba ahí fuera de cámara se mandaba alguna embarrada, se portaba mal. Cuando le tenía que enviar los pañales asquerosos con caca. No le echaba de la casa, me imagino, ¿no? Cuando ella tampoco quería comer, porque los niños no quieren comer muchas veces. Tampoco le echaba de la casa. Nunca pensó dejarla con una maleta fuera de su hogar un día frío o de invierno. Ninguna, ninguna justificación tiene validez. Ninguna. Ninguna justificación. Porque en definitiva son tus padres. O sea, una anciana, es autovalente, pero es una anciana, compadre, es una viejita. Es una viejita que no puede ir a un hotel y decir, oiga, ¿sabe qué? Además, ¿dónde está ese dinero también? Claro, la plata de la casa. La plata de la casa. Porque es una venta ficticia. Entonces, una venta ficticia significa que... Es como traspasar finalmente la plata. Y le digo a mi mamá, mamá, te voy a vender mi casa porque es un puento externo, you know, etc. Así que ya tú sabes, mami. Entonces, sí, ¿cuánto? 15 millones. Pero esos 15 millones, esa plata de esa transacción no existe, por eso es ficticio. Es solamente un trámite legal. Y aún así, si mi madre me vendiese la casa, yo la seguiría teniendo ahí o me la llevo a otra parte. Pero ¿cómo alguien puede tener tanta falta de corazón? Dice, no quiere comer. Bueno, así son los ancianos. Ahí está la vuelta de mano por haberte dado la vida, por haberte cuidado, por haberte permitido respirar desde el primer momento. Ahí es donde está la vuelta de mano. Ahí es donde está el cariño. Por último, si no hay cariño, no importa. Respeto. Agradecimiento. Pero no comportarse... Ni siquiera un animal haría eso. De echar... O sea, hay otras formas, ¿no? Quizás que tampoco estoy de acuerdo en lo personal, pero ¿quién soy yo? Un hogar de ancianos, un hogar de larga estadía. Hay muchas maneras. Pero dejar a alguien en la calle... Y en pandemia. En pandemia. Y en cuarentena. En invierno. Con frío, insisto. Es lo que no queremos de la raza humana. Nosotros todos cometemos errores a diario, garrafales tremendos, de los cuales nos podemos arrepentir incluso toda nuestra vida. Pero esto, esto pasa incluso más allá. Es mi humilde opinión desde la vereda del guatón que está acá en la cocina, como siempre, amigo. Bueno, lamentable y, como decía Francisca en su nota, esperamos que no se vuelva a repetir, no tan solo acá en la región, sino también a nivel nacional. Así es, amigo mío. Oye, te invito a ir a la última pausa musical con alguien que se parece a ti, o sea, se parecía en el atuendo. El Clavel. ¿Quién será ese DiCaprio? Ese señor. ¿Será DiCaprio? ¿Risas? No, no hay risas. No, no hay risas. Bien, sigamos. Sí, vamos a escuchar el Clavel, el tema, por elegante y buen mozo. ¡Eh, oye, oye, oye! Son las once con treinta minutos. Minutos. Es en la sanzacan treinta manatas. Vamos a la masaca. Treinta minutos, pausa muy breve y ya estamos de regreso. ¡Pero cómo, Matías! Once con treinta y seis minutos. Me faltó decir, mamá. Te acordé, obvio. Qué personaje más de esa. Un poco simpático. ¿Cuál es el Kiko? ¿Ah? ¿El Kiko? No, el que... Hay un señor que trabajaba en una radio y que embaucaba a las viejitas vendiendo una pulsera que no servía para nada. Que la vendía con cuatro lucas hace muchos años. Y después había que renovarle. Y todos los días había que renovarle. Y que prometía curar todas las enfermedades. Y más encima de cosas muy feas que pasan en la gran capital. Oye, vamos a seguir revisando noticias. Pero nos informan que tenemos a José Miguel Rebolledo desde Maule. Con el alcalde de Maule. Porque allá se está entregando, digamos, algunos... Ah, por un plan de seguridad. Sí. Para las fiestas patrias. En la fiesta de las fiestas patrias. Y el año nuevo también. También. Y Navidad. Nos vamos con José Miguel Rebolledo. José Miguel, ¿cómo estás? José, ¿cómo estás? Buenos días. Buenas tardes. No, todavía no. No, todavía no. No estaba José Miguel. Bien, oye, vamos a ir antes con una noticia lamentable en nuestra región. Porque hay un accidente de los que no quisiéramos escuchar. Bueno, fue justamente acá, cerca de San Javier. Sí, fue muy cerca de San Javier. En la zona prácticamente. Y cómo ocurre esto. Yo lo he visto andando, porque ando mucho en las rutas acá locales. Y me imagino que tú también, Matías. Sí. De vehículos que están... No he sido testigos, pero sí he visto ya. De vehículos que están estacionados, que no debiesen estar ahí. Por la ruta 5, maquinaria... Pesada. Pesada, agrícola, a 40 kilómetros por hora, en una ruta donde lo ideal es ir a mínimo 80, 90, para poder mantener el flujo. ¿Qué pasa? Tú vas de repente conduciendo ahí y te encuentras un vehículo que va a muy baja velocidad y no tienes que hacer. Y si vas distraído por cualquier razón, peor, y eso provoca muchos accidentes. En la carretera, no solamente debiese estar limitada a la velocidad máxima en situaciones normales, sino que también las velocidades mínimas. Es más, hay una modificación a la ley de tránsito que dice que las máquinas no deben transitar por las carreteras. Por las carreteras principales, las máquinas agrícolas deben ir en un camión para poder llegar a una velocidad normal, dentro de la mínima, pero normal. No a 20, 30 kilómetros por hora, porque eso provoca muchos accidentes. Vamos a ver este hecho ocurrido, de hecho, esto ocurrió anoche, pasadas las 20 horas en la ruta L25, esto es Villaleida, muy cerquita, kilómetro 7. Carabineros verificó una colisión por alcance en dirección norte a sur entre una camioneta, la cual colisiona por su parte posterior a una retroexcavadora, la cual iba transitando por ahí. Finalmente, una persona de sexo masculino, su acompañante de sexo femenino resultan lamentables y tristemente fallecidos. El conductor de la ruta Escabadora es detenido en el lugar por las posibles responsabilidades en el hecho acontecido. Tras el accidente, se encontraba solo habilitada la pista de sur a norte con personal policial regularizando el tránsito. Y esto pasa bastante seguido, por suerte no los accidentes, pero sí ocurre que mucha maquinaria transitando muchas veces sin luces o con poca iluminación, Matías. Hay que tener mucho cuidado porque somos una zona de mucho trabajo agrícola, forestal, por lo tanto estas máquinas es normal verlas en la ruta. Así que hay que tener mucho ojo. Volvemos al estudio y vamos también con José Miguel Rebolledo, que ahora sí lo tenemos con el alcalde de Maule en este plan especial para lo que se viene en fiestas patrias. Que se viene, ¿cierto? Hay que fondearse en la casa, pero aún así hay que reforzar obviamente las fuerzas ahí, el orden público para estas fiestas de celebración tan nacionales, tan nuestras. Estamos con José Miguel. José, ¿cómo estás? José, nos escucha. Hola muchachos, ¿cómo están? Buen día, bienvenidos. Es un gusto poder saludarles desde el centro de la comuna de Maule. Nos encontramos justamente en las afueras del teatro de la comuna de Maule, donde a esta hora de la mañana el alcalde ha terminado de participar en una importante reunión de coordinación, diversas estrategias para mejorar la dinámica en términos del plan de seguridad preparado para este periodo dieciochero, que será de una forma distinta. Alcalde, muy buenos días. Estamos en vivo para Canal 30 Televisión Más Positivo. Es un gusto poder saludarle y también agradecerle también la deferencia que ha tenido con nosotros en estas jornadas tan especiales para el canal. Bueno, pues saludarlo a todos los vecinos de Canal 30, por supuesto, informarle que efectivamente, como lo dice usted, yo acabo de salir de una reunión de seguridad donde estuvimos trabajando ahí con el equipo de Carainero, de la comuna y también con investigaciones para ver las estrategias que se van a implementar, digamos, para la seguridad, digamos, para los despachos que se nos vienen encima, ¿no? Bueno, también nosotros tenemos también nuestros inspectores. Ahora estamos esperando, no sabemos si Talca va a tener cuarentena, si es así, vamos a tener ahí, yo creo que el sector norte, que a lo mejor también van a tener que cerrarse un poco. Es de esperar que la parte, digamos, de Maule Viejo no sea afectada, pero estamos esperando la información y tenemos que aceptar las medidas que nos van a dar el gobierno. O sea, ¿habría una posibilidad, alcalde, de que se pueda decretar cuarentena en Talca y que esa cuarentena es un poquito a la zona norte de Maule? Efectivamente, nosotros estamos, usted muy bien sabe que estamos pegaditos a Talca, así que estamos esperando porque se ha escuchado que viene eso y, bueno, tenemos que tomar las medidas necesarias si nos va a afectar a nuestra comuna. Pero en este momento no tengo ninguna información, por lo tanto, nosotros seguimos con las medidas que tenemos que tomar para esta celebración de fiestas patria. Se está trabajando, digamos, el barrenteral con los equipos de seguridad para darle una tranquilidad a nuestra gente. La gente, bueno, ya sabe que tiene que estar en sus casas, que andar con mascarillas y, bueno, nosotros lo hemos hecho bastante bien. Tenemos a nuestra gente, a nuestra población ordenada, a nuestros abuelitos en casa y, como usted bien sabe, que el gobierno, las instrucciones que vienen, que esta fiesta tenemos que pasarlas en casa y tenemos que cumplir, nosotros como comuna y yo como alcalde tengo que exigir que se cumplen las medidas para que la gente pase en sus casas por sus familias y no se mueva de sus casas porque también carabineros e investigaciones van a dar el recorrido para que fiscalizar de que estas normas se cumplan. Han habido algunos delitos, algunos sectores de la comuna han enfrentado algunos problemas. ¿Cómo se está trabajando para reforzar y evitar que esto siga pasando, alcalde, sobre todo en el contexto de coronavirus y de fiestas patrias que se avecinan? Bueno, efectivamente, bueno, nosotros en delitos podemos decir que la comuna está tranquila y por eso justamente estaba trabajando con ello porque tenemos acá equipo de inteligencia que trabajan, digamos, después del toque de queda, así que la comuna está tranquila. Pero en este tema de la seguridad con el coronavirus tenemos que seguir ordenándonos y respetar las medidas que nos dice el gobierno y en ese aspecto nosotros también, como lo decía anteriormente, tenemos nuestros propios equipos de inspectores que, por supuesto, estamos recorriendo la población, estamos limpiando la población y están tirándole, por supuesto, el líquido que corresponde a los llamados que nos dicen donde hay algún problema de virus. Estamos rápidamente solucionándolo, así que también es un aviso para alguna población que está con esa situación. Hoy día nomás estaba conversando con el sector de Pueblecillo, donde también se va a ir a revisar para ir ayudando a esa gente que también hay algunos problemas. En términos de seguridad pública, alcalde, ¿cuál es el mensaje para los vecinos? ¿Hay algunos sectores con algunos temas? ¿Hay un tantito pendientes para ellos? Bueno, las medidas nosotros las vamos a seguir tomando. Bueno, el terreno, nosotros trabajamos muy tomado de la mano con los equipos especializados, de enero sobre todo. Yo tuve una reunión a primera hora con el teniente de Mable y lo único que queremos es que la gente esté respetando lo que lo está indicando el gobierno y es la única manera que podamos nosotros seguirlos ordenando como comuna. Esta comuna es una comuna ordenada, este alcalde ha estado a la cabeza desde el inicio de esto. Por lo tanto, lo único que queremos es que se respeten las medidas para que tengamos unas fiestas tranquilas como así lo esperamos todos. Alcalde, le agradecemos estos minutos con Canal 30 Televisión, que tenga un muy buen día. Cómo no, pues un saludo muy especial para todos los que trabajan ahí en Canal 30 y que también disfruten esta fiesta como queremos que todos nosotros también en nuestra comuna sea igual. Muchas gracias, gracias. Las palabras del alcalde de la comuna de Maule, don Luis Vázquez Galvez, a quien liberamos y le agradecemos la gentileza. Gracias a usted. Aquí estamos en contacto directo, mostrando un poquito las imágenes de la principal arteria del centro de la comuna de Maule, popularmente conocida como Maule Viejo, en las afueras del Teatro Municipal, en la calle Balmaceda. Bueno, con bastante tranquilidad así se enfrenta este periodo de celebración en el centro de la comuna de Maule y, por supuesto, también reforzando los temas en lo que tienen directa relación con localidades vecinas como Pueblecillo, Chacarillas, Duao, Tres Esquinas y la zona de Maule Norte, Villa Doña Ignacia, Doña Antonia, que son esas comunidades que, en cierta medida, albergan a talquinos, pero que están en terrenos de la comuna de Maule, donde evidentemente también hay materias de seguridad que están siendo verificadas y reforzadas. Igualmente mencionarles que el municipio ha destinado algunos recursos para algunos carros alegóricos con restricción de participantes. La gente se quedará en sus casas y, por supuesto, habrán algunos vehículos que trasladarán a algunos músicos para deleitar a la comunidad en el contexto de la celebración del aniversario de las fiestas patrias durante el 17, 18, 19 y 20 de septiembre, venideros, muchachos. Consultarte si has podido tomar el pulso también. Primero agradecemos tu contacto, compañero, de lo que está pasando en Maule, en el contexto de la cantidad de gente que anda en las calles y también en Talca, en la pasada ahí, se ve mucha gente por las calles a esta hora de la mañana, considerando que Talca es uno de los puntos importantes de nuestra región que mantiene una alta cantidad de contagios por coronavirus. Te lo pregunto en ese sentido. Bueno, como podrán, nuestra comuna de Maule se mueve un poco más tranquilamente. Este sector donde nos encontramos, conocido popularmente como Maule Viejo, es un punto bastante más tranquilo, con aglomeraciones bastante reducidas. Solamente en algunos casos, como podemos pasar a apreciar en las imágenes respecto de algunas entregas que se están haciendo de forma parcializada de algunas cajas, como parte del programa de Alimentos para Chile que continúa desarrollándose aquí, en la comuna de Maule, como asimismo también las atenciones propias en el área de la salud, como asimismo en la oficina del Registro Civil e Identificación, donde podemos observar que acá en la Plaza Los Héroes, como se conoce también a la Plaza de Armas de la comuna de Maule, son pocas las personas que están haciendo la fila, pero evidentemente también están aglomeradas. La situación en Talca sigue siendo preocupante, Walter. Nosotros venimos de allá justamente. En más, el Ejército de Chile ha instalado una carpa al interior del Hospital Regional de Talca, en patios interiores del recinto existencial, para reforzar las atenciones, ya que estamos muy atentos a cómo va a ir evolucionando la situación del impacto del coronavirus de cara a lo que va a ser, por cierto, esta conmemoración de Fiestas Patrias, lo que podría generar algunas dificultades en la comunidad. Pero no sabemos todavía cómo se va a resolver la situación. Aquello depende netamente de Santiago. Mientras tanto, nosotros compartimos con ustedes algunas imágenes en vivo para continuar nuestros recorridos por los diferentes puntos y comunas de la región de Amago. Último punto, consultarte si tienes alguna información respecto de la capacidad de utilización actual del Hospital Regional de Talca. Recordemos que es el hospital principal que tenemos junto al de Linares, donde van la mayoría de los pacientes que tienen este diagnóstico positivo de coronavirus. ¿Has podido tomar esa información? Porque si hay un hospital que se está instalando, un hospital de campaña de emergencia, me imagino que tiene directa relación con que ya estaríamos al tope o quizás muy cercano a ocupar el máximo de cama y de infraestructura disponible en el Hospital de Talca, dedicados al coronavirus. Curiosamente no, Walter. Fíjate que en este momento el Hospital Regional de Talca dispone del 50% de su capacidad. Sin embargo, esta carpa va a permitir agilizar las atenciones de la urgencia en aspectos tan fundamentales como derivar pacientes a diferentes unidades, cosa de que no se confundan los pacientes que van a una urgencia regular o común o bien asistan o concurran a una urgencia derivado por materias relacionadas con el coronavirus. Afortunadamente no se trata de una situación tan compleja, sino que simplemente es un complemento a la laguna asistencial del principal recinto de la región del Maule en materia de salud. La aclaración, tenemos espacio todavía en caso de que sigan masificándose la cantidad de contagios por coronavirus. Sí, absolutamente. Así que en ese sentido de tranquilidad a la ciudadanía, de que el tema de momento se encuentra bajo cánones de control y no hemos experimentado como región, ni tampoco en comunas como Talca de Maule, alguna dificultad en términos de espacio y capacidad asistencial. Bueno, ayer estuvimos en un punto frente al teatro donde se estaban realizando exámenes de PCR. Este proceso, esto va a campaña, va a durar durante todo este mes. Iba a ocurrir lo mismo en Maule. ¿Tú sabes algo acerca de eso? ¿Se va a realizar? ¿Se está realizando? Disculpa, Walter, me reesperas. Sí, te comentaba que ayer estuvimos en el centro de San Javier donde un equipo médico está realizando test PCR preventivos, voluntarios. Te pregunto si lo mismo ha ocurrido o va a ocurrir en Maule también. Sí, evidentemente se están realizando algunas pesquisas de PCR en diferentes sectores. Recordemos que la comuna de Maule es una zona bastante parcializada, muy atomizada en términos de distribución territorial y están concurriendo algunos dispositivos pertenecientes al Departamento de Salud Comunal en diferentes localidades de la comuna como también algunas juntas de vecinos para practicar tomas de muestras de PCR de reacción de polímeras en cadena completamente gratuito a objeto de mejorar la pesquisa, el testeo y la trazabilidad de pacientes que eventualmente pudiesen estar afectados por el COVID-19. Eso se está haciendo de todas maneras. Más, aquí muy cerca se encuentra el Centro de Salud Familiar de la comuna de Maule donde hay una alta atención asistencial a esta hora y donde evidentemente también se están tomando todos los resguardos. Walter, es todo cuanto podemos informar, nosotros vamos a continuar el recorrido. Un abrazo cariñoso, que tengan un buen... Muchas gracias amigo, un abrazo para ustedes también, a cuidarse nomás, los esperamos aquí en el canal. Gracias por la información y por este despacho también ahí tomando el pulso a la ciudad de Maule, ciudad vecina que tenemos dentro de todas las ciudades que tenemos aquí en San Javier. O sea, en el Maule. No, ciudades vecinas de San Javier me refiero, está Maule como ciudad vecina directa, está Villa Alegre por otra parte también, hierbas buenas al sur, Linares así. Estamos rodeados de bellas ciudades y Maule, fíjate que hay lugares muy bonitos en Maule también y tenemos muchos abonados en Maule quienes enviamos... De acuerdo, cuando estaba con turno de fines de semana se hizo una fiesta del chancho en piedra en Maule. Uy, me imagino que la pasaste malito, ¿no? Todavía te queda Pedro en la casa. Oye, pasando de temas, la dirección del trabajo está fiscalizando, digamos, ya un proceso que está realizando y también fiscalizó a tres entidades bancarias en la ciudad de Linares durante esta primera semana de pandemia que comenzó a regir el pasado sábado, ya hace dos sábados, ya vamos por el segundo. El objetivo fue verificar el uso, digamos, del protocolo preventivo frente al COVID-19. La directora regional del trabajo en la región del Maule, Pilar Saso, acompañada de la gobernadora de Linares, Claudia Jorquera, y un equipo de fiscalizadores recorrieron las calles de Linares, ciudad que se encuentra en cuarentena, producto de la emergencia sanitaria por COVID-19. En la oportunidad, la dirección del trabajo fiscalizó las sucursales bancarias de Serviestado, Banco del Estado y Banco BCI, verificando el correcto uso del protocolo preventivo frente al COVID-19, tanto para los usuarios que acuden a estas entidades financieras, como también para aquellos trabajadores que prestan sus servicios en ellas. Respecto a la fiscalización, la directora regional del trabajo señaló que la labor que desarrollamos tiene que ver con determinar y revisar que aquellos establecimientos que se encuentran abiertos son de aquellos que la ley determina como esenciales, lo que deben seguir funcionando durante la cuarentena para garantizar a las personas el abastecimiento de suministros básicos. Pero además, debemos verificar que esos establecimientos cumplan con el protocolo preventivo COVID-19, tanto para sus trabajadores como para las personas que atienden. A las entidades fiscalizadas se les requirió la documentación laboral y de higiene, también de seguridad, y en caso de incumplimiento de estas medidas establecidas frente a la emergencia sanitaria, arriesgan multas que pueden alcanzar las 60 unidades tributarias mensuales. 60 UTM no es menor, no son UF, es prácticamente el doble que no UF. Las fiscalizaciones de la dirección del trabajo de la ciudad de Linares continuarán en forma permanente mientras dure la cuarentena para garantizar a los trabajadores que se cumplan sus derechos laborales durante la medida decretada por la autoridad. Así que esto con esta fiscalización... Ojo, ahí se ha visto, bueno, aquí en Banco Estado no sé si estará abierto, hoy día no... Ah, sobre eso sabes que Banco Estado a nivel nacional hoy iba a abrir solamente 108 de sus sucursales. Ya, están aislando ahí los sistemas, la verdad es que un ataque informático importante a una entidad bancaria, eso pasa y ha pasado en otros países en que ha sido más desastroso todavía. De hecho, como anécdota, no es un banco, pero la fábrica, la empresa Garmin, que es una fábrica de GPS, de relojes, de artículos deportivos de alta gama, como dicen muchos en la persona. Hay un auto de alta gama, un Peugeot... Un teléfono de alta gama. Un teléfono de alta gama también. Bueno, aquí hacían GPS y relojes de alta gama y durante un tiempo fueron secuestrados sus datos, todos sus datos por un virus que encriptó toda la información de Garmin, que es una empresa gigantesca, que trabaja con tecnología, que no está en Chile, para que no digan, ah, el banco está... Le puede pasar a cualquier banco. Pero siempre van a ir a las entidades más masivas, los que se dedican a hackear. Siempre van a ir a entidades más masivas porque tiene un mayor impacto. Entonces, Garmin es una empresa que a nivel mundial, para la gente que hace deportes, es esa referencia. De ahí fueron, le capturaron los datos y pedían una millonaria suma para poder desencriptar la información. Sí, bueno, terrible, ¿eh? Puede pasar a cualquier entidad, incluso, si les pasa a los estadounidenses, ¿qué queda para el resto de los locales? ¿Qué queda para Yanko Morales, por ejemplo? ¿Qué pasa, Yanko? No, Yanko también tuvo ahí en su computador personal un ataque informático. ¿Ah, sí? ¿Le secuestraron los datos? Así es que... Terrible. Y en los bancos también, obviamente, Banco Estado es uno de los bancos más masivos. Creo, tiendo a pensar que con Banco Santander serían los dos bancos más masivos que hay. Por lo tanto, es una posibilidad de Matías Cruzado. Sí, bueno, y nos vamos a ir con esta noticia que tiene que ver con esta fiscalización también de parte de la Seremia Agricultura y también director del SAC, del Maule, que están fiscalizando ya carnicería, este nutriente tan característico de septiembre, ¿no? Bueno, las fiscalizaciones, el cumplimiento de la ley de la carne, que normalmente realiza el servicio agrícola y ganadero, SAC, durante el año, se intensifican en las fechas previas a Fiestas Patrias, precisamente coincidiendo con su primera salida a terreno, el nuevo Seremi de Agricultura, Luis Verdejo, junto al director regional del SAC, Luis Fernando Pinochet, participaron en una fiscalización a carnicerías de la comuna de Parral, realizada por los funcionarios del servicio. La recién asumida autoridad sectorial aprovechó la ocasión para recordar que es fundamental comprar en lugares establecidos donde se asegura la calidad y sanidad del producto en toda la cadena. Por eso es tan importante el rol del SAC a través de estas fiscalizaciones para verificar que se cumple con la normativa, indicó Verdejo. Sí, hay que tener cuidado con las carnes, pero la idea es comprar siempre en lugares establecidos donde uno recibe una boleta a cambio, porque es la única manera de poder reclamar o incluso hacer valer algún tipo de proceso judicial en caso de que tenga una intoxicación, por ejemplo. La boleta es tremendamente importante en términos de las carnes y porque esto no pasa solamente cuando la gente compra en alguna carnicería de dudosa calidad. Incluso en los supermercados muchas veces estas carnes al vacío donde no hay un control real porque la carne está ahí descongelada, pero ahí al abrir la bolsa es donde uno ¡puf! Te llega el... El cuetazo en la cara. El disparo en la cara de este mal olor de carne descompuesta y pasa mucho en los supermercados, hay que decirlo, porque las carnes no tienen el mismo flujo que tienen en las carnicerías donde el volumen que compra es menor, hay una atención más personalizada, así que ganaderos del sur, de hecho saludos a carnicería conocida aquí en San Javier por tener carne, pero filete... Si tú te preguntas, ¿qué es lo que revisan específicamente en estas fiscalizaciones? Yo me pregunto y te lo pregunto a ti y le pregunto, le dejo la inquietud a la gente en su casa, ¿qué revisan cuando alguien va a fiscalizar una carnicería? Se enmarca todo esto en acciones propias del SAC, Servicios Agrícolos y Ganaderos relativas a una ley, la ley de carne 19.162 y posteriores actualizaciones que ha tenido. Bueno, el origen de la carne es uno de los que se tiene que verificar, confirmando que tenga un timbre de matadero autorizado en manos y pierna y factura o guía de despacho de la carne que acredita su procedencia. Sí, y ojo con el... porque suele pasar por aquí a que se venden carnes de... Carne que no es carne. No, no, es eso de otras personas. De animales que son robados, que eso tiene un nombre legal, es que es el aviato que es muy... que tiene pena de cárcel, de hecho, y pasa muy común en las zonas suburbanas o rurales, donde la gente se roba animales y luego venden las carnes, pero bajo ningún proceso sanitario. O sea, ahí en pleno campo favenando el animal. Y recordemos que incluso los cerdos, cuando alguien va a favenar un cerdo, esto tiene que pasar por un examen, porque si no, triquinosis y todo eso es complejo. Así que compre en su carnicería favorita, en lugares establecidos, compre la carne que está ahí en la vitrina. Es más fácil tener la textura, el olor de la carne. Muchas veces la carne que viene envasada de otros países es complejo, hasta que uno, insisto, abre la bolsa y ¡pum! Ahí... El disparo en la cara. Sí, el disparo en la cara. Vamos a comenzar ya a despedirnos, dos en punto. Agradecemos la sintonía de toda la gente que nos ha convencido. Estoy mirando por la ventana porque me parece que ya deberían comenzar a caer gotitas. Puede ser. Mira, Rubén, qué mejor productor que Rubén. Se va a mirar. Está pulgando ahí de la ventana para ver si está lloviendo. ¿Está lloviendo o no está lloviendo? No está lloviendo ese Rubén, pero va a llover, se lo aseguro, va a llover. Así que no se pongan a echar la bota todavía. Esperemos un tiempito más porque todavía nos queda invierno. Un abrazo así gigante. Vamos a ver, el guatón del matinal la chunta a todos. El guatón del matinal siempre la chunta a los sándwiches y también al tiempo. Un abrazo para usted, también para usted. Que tenga una maravillosa tarde de día martes. Nos encontramos mañana haciendo más positivo. Reiteramos nuevamente la bienvenida y el agradecimiento por preferirnos a toda la gente que se ha convertido desde hoy en abonado de Multicomable y TV Cable en Comillas. ¡Chau, Matías! ¡Chau, Alten! Nos encontramos mañana aquí en la cocina, desayunándonos. Te tengo otro sándwichito para mañana. ¿Ah, sí? Sí, pues. Esto no para. Dejemos el like. Sorpresa, sí. Nos vemos. Hasta mañana. Chau, chau. Gracias.